Miraculous, simply the best, answer the best when things go wrong Miraculous, the luckiest, the power of love always so strong I'm unstoppable, I'm a version of no breaks I'm invincible, and I win every single game Pide un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy expandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que sabes hasta vos Hey, you break me up, you break me up, believer Believer Hey, you break me down, you break me up, believer